Bueno, comenzamos con este informe semanal del mercado local Teníamos que seguir con la visión bajista del Merval En el que había una posibilidad de una reversión en el índice Debido a que parecía que estaba formando un doble piso Teníamos que formaba un piso, luego bajaba para formar el segundo Y quedamos a la expectativa de que vaya a subir hasta la resistencia Hasta el techo, hasta el pico del primer piso Para resolver y cumplir la figura del doble piso Para que el precio logre salir de esta zona de lateralización Esta zona en la que tenemos una visión bajista Y vaya a atacar los 50.000 puntos Pero el precio cuando llegó al techo del pico anterior Del piso que había formado, que nos estaba indicando Que parece que formaba el doble piso Llegó a esa zona y se dio la vuelta Lo tocó justo a esa zona y se dio la vuelta Y otra vez se coloca por debajo del M21 Por dos días recuperó a la M21 Parecía que iba a aguantar el precio Y a su vez iba a romper esa resistencia Que nos iba a cumplir lo del doble piso Pero ya ha anulado la figura con esta vela bajista Que nos ha dejado hoy Y a su vez con la pérdida de la M de 21 periodos Y pueden ver que cerró justo por debajo del M de 50 periodos Por lo cual la visión bajista aún continúa Y ahora la posibilidad que se abre Es que forme un triple piso Porque podría bajar nuevamente Hasta los 44.470 puntos Y rebotar para atacar nuevamente la resistencia Que coincide con la nube de Ichimoku Que es un soporte de resistencia también bastante importante Así que vigilar que el Merval Seguimos con visión bajista Pero ahora parece que está en una zona de lateralización Pueden ver que no baja aún De la zona de los 44.450, 70 puntos Por lo cual es una buena señal Por así decirlo Y la pérdida de esta zona sería una muy mala señal Que iría a buscar allá un nivel mucho más abajo En los 42.000 puntos aproximadamente Así que vigilar que el Merval Tiene una zona de rebote bastante importante En la zona de los 44.470 puntos Y la resistencia está cerca de la nube de Ichimoku En los 47.000 puntos Así que ahora pasemos al Merval en dólares Que tiene una situación muy muy similar Al Merval en pesos Que está en una zona de lateralización Con un soporte un poco abajo De donde está el precio Muy cerca de donde está el precio Ahora en los 339 dólares 340 dólares está el soporte En el Merval en dólares Y ahora cerró en los 349.91 Casi los 350 Lo cual está muy cerca del soporte Al igual que el Merval en pesos Está muy cerca Para que baje Agarre el soporte Y decide si va A continuar subiendo O si va A continuar con una bajada Acá tenemos una situación Que también está formando Un piso Subió Y ahora Puede también estar La posibilidad del Merval En dólares Que baje nuevamente Al soporte Los 340 Toque Y vaya a subir Para formar el segundo piso En el que tendremos La resistencia En los 375 dólares Aproximadamente Así que vigilar Que el Merval en dólares Aún está La visión bajista Lateral Porque se posiciona Por debajo De las M's De 21 periodos Pueden ver Que no la puede superar En ninguna De las últimas Dos semanas Pudo aguantar El precio Por arriba De esta zona Así que la visión No sigue bajista Hasta que no recupere La M's De 50 Y 21 periodos Y lo ideal Sería que forme La figura Del doble piso Que sería Una señal De impulso Bastante importante Una señal De fuerza Bastante importante Para el índice En dólares Ahora pasemos A grupos financieros Galicia La ADR También continuamos Con la visión bajista Teníamos el soporte De los 9.60 dólares Un soporte Bastante importante Pueden ver Que había formado Acá un toque Hizo un toque Justo en esa zona De precio Y acá nuevamente Se está acercando A esa zona De precio Aún la visión Sigue bajista Porque se posiciona Por debajo De las medias Movies De 50 Y 21 periodos Y a su vez Ha perdido La caja Una señal Bastante mala Para grupos financieros Galicia La ADR Pero tenemos El soporte En los 9.60 Ahora cerró En los 9.75 Está en el post Pero cerró Más o menos cerca De ahí En la sesión De hoy Del viernes En el cierre De hoy Siete de semana Y estamos muy cerca Del soporte Que podría venir Un rebote Que vaya a atacar Nuevamente A la M21 Pueden ver Que ha intentado Atacarla En dos Tres ocasiones Que es un escenario Bastante probable Que ocurre La semana que viene El lunes Martes Y obviamente Vigilar Que no pierda El soporte De los 9.60 Porque si pierde Ese soporte Hay que empezar A buscar Niveles De rebote En el que el precio Puede encontrar Piso Para continuar subiendo O Para que si los pierde Buscamos Siguiente soporte En este caso Vamos a ver Que tenemos Un soporte Bastante cerca Si trazamos Los niveles De Fibonacci Vamos a ver Que los soportes Se encuentran El más cercano En el 0.62 De Fibonacci Pueden ver Que se encuentra En los 9.50 9.40 Un poco más abajo Que a su vez Pueden ver Que ha sido Bastante respetado Es exactamente Los 9.23 Ahí me marca el nivel A que altura De precio es Pueden ver Que acá ha sido Respetado En esta parte También Aquí también Por lo menos Una zona Que funciona El soporte De resistencia Bastante bien Así que recuerden Que si perdemos Esta zona De soporte El siguiente Soporte Más cercano Es un 9.29 9.23 Pero las posibilidades De rebote Están bastante Vigentes Aún Con la posibilidad De que Recupere La M50 21 Para recuperar La Caja Fibonacci También Y atacar Nuevamente La M200 Pero Es la Que menos Probable Tiene que suceda Porque aún La visión Cibajista Tiene bastante Complicado Este papel La zona De las resistencias Ahora pasemos A YPF El ADR El ADR Que también Había perdido El 05 Fibonacci Hace unos días Ha perdido Esta zona Una muy mala señal Debido a que Estaba en una zona De lateralización Podía salirse De esa zona Tenía la posibilidad De que sea una zona De acumulación Para finalmente Salir de esta zona Con fuerte volumen Y comenzar a atacar A la M200 Y superarla Era una posibilidad Que se estaba formando Esta zona de lateralización Y teníamos La visión bajista Sobre este papel Aún continúa La visión bajista Con la pérdida De las medias móviles Y ahora Con la pérdida Del 05 De Fibonacci Y ahora el nivel El objetivo Que tiene el precio Es los 4.50 dólares Un poco más arriba Los 4.60 El precio objetivo Que tiene ahora YPF La visión continua Siendo bajista Ahora Pasemos A beber Este banco Que la visión continua Bajista Debido a la pérdida De la figura Que era una muy mala señal Y aún se mantiene En esta zona De lateralización También similar A los otros precios Que tiene una zona De lateralización Que ojalá sea Zona de acumulación Pero aún Los precios No deciden Si van a Terminar de acumular Salir al alza O salir a la baja Más parece Que van a salir a la baja Debido a que los papeles Importantes Están perdiendo Soportes Y estos generalmente Son los que más Ponderan el índice Y los van a arrastrar A los demás papeles Así que Para beber Continúa la visión bajista Si trazamos Un Fibonacci Para buscar Posibles soportes En el que precio Puede encontrar piso Vamos a ver Que ahora se encuentra Justo encima De un piso Sobre el 0.62 De Fibonacci Del impulso Alcista Y La pérdida De este nivel Ya habilita La búsqueda De un siguiente Precio Objetivo Bajista Que sería cercano A los 2.85 Dólares Una situación Bastante complicada Para este papel Ahora Pasemos A Banco Macro Banco Macro Que también se encuentra Posicionado Sobre un soporte Bastante importante Que ha sido testeado Hace mucho tiempo atrás Pueden ver Que mientras carga El gráfico Fue testeado En 2011 También fue testeado En 2009 En años anteriores Pero es un soporte Bastante firme En los informes anteriores Lo mostré Cuáles han sido Más toques Que tuvo esta zona De precios Y ahora se encuentra Justo por esta zona Y también Pareciera Que puede ser Un posible Doble piso Así que A vigilar Que si empieza El rebote Y supera La M-50 Junto con la resistencia Al doble piso Habilita la búsqueda De la M-200 Pero si tendría Precio objetivo Un poco por encima Del nivel de Fibonacci Que sería Entre los 21 Y 22 dólares Cerca a los 22 dólares Ahora Si pierde El soporte Es una muy mala señal Que ya tendría Precio objetivo Bastante Bastante bajo Cercano a los 14 dólares La visión continua Bajista Posicionándose por debajo De las medias móviles Ahora Superbiel Que también Se encuentra Con una situación Bastante complicada Debido a que Aún se mantiene Por debajo De las medias móviles Exponenciales Y está en una zona Que se está comprimiendo Aún el precio No decide Si puede salir a la raza Puede salir a la baja Pero recuerden Que tenemos El quiebre De este hombro Cabeza a hombro Que aún No ha llegado A precio objetivo La posibilidad Aún está De que Continúe bajando Para llegar Al precio objetivo De la figura Si medimos Cuál sería exactamente El precio Objetivo De la figura Trasladamos Desde la ruptura Pueden ver Que nos da un precio objetivo Bastante Bastante abajo Cercano a los 1.75 dólares Muy muy Abajo Voy a dejar Esa marca De precio objetivo Porque puede llegar A los próximos días Porque aún La visión es bajista Sobre este papel Y pareciera Que está ocurriendo Una ruptura Pullback Y continuar A la baja Es una posibilidad Que es la más presente La más probable Que pueda ocurrir Ahora Así que a vigilar Supervive Que está En una situación Bastante complicada Pero que si recupera La línea de cuello En el caso De recuperar La línea de cuello Y a las medias móviles Exponenciales En la semana que viene Ya anula Al 100% Este precio objetivo Bajista Y tendríamos Muy cerca Al siguiente precio objetivo Que es la media móvil Exponencial 200 Pero que como ya vimos En el informe anterior Es el precio Se le complica Bastante Superar esta zona Ahora pasemos Ahora pasemos A central puerto Que aún Se mantiene Sobre un soporte Están peleando De los precios A los soportes Para no perderlos Situaciones bastante Complicadas En las que Podemos ver Que tienen La probabilidad De venir un rebote La semana que viene Aún la visión Continua bajista Porque tenemos Como en los antiguos papeles Que el precio Se coloca por debajo De la media móvil Exponencial De 21 y 50 Pero así También por debajo De la nube De Ichimoku Entonces La que podríamos esperar Son dos escenarios Que pierde el soporte Que ya habilita Un precio objetivo Un poco más abajo Cercano a los 2.05 dólares Y si recupera Las medias móviles Tiene que romper Recuerden A la directriz bajista Para que cambie La visión bajista Sobre este papel Si logra romper La directriz bajista Cambia la visión por completo Pero hasta ahora El precio Continúa comprimiéndose Dentro de esta especie De figura De esta especie De triángulo Descendente Ahora pasemos A Pampa Casi la última Que voy a analizar Podemos ver Que aún no puede Superar A la resistencia Que es una resistencia Que hace mucho tiempo Está combatiendo Para superar Aún se posiciona Por debajo de esta Y a su vez Por encima De las medias móviles Exponenciales De 21 y 50 periodos Una zona de compresión En la que el precio Pueden ver Que nos está dejando Velas muy pequeñas Velas de indecisión En las que no nos demuestran Fuerza Ni de toros Ni de osos Por lo cual El precio está indeciso No puede Ni superar La zona de resistencia Que está muy cerca De la M200 Una mala señal A su vez está Dentro de la nube de Ichimoku Está con la nube de Ichimoku Muy delgada Por lo cual indica Baja volatilidad Ya lo podemos notar Que el precio No se ha movido No se ha movido mucho En las últimas semanas En los últimos meses Está en una zona De rango De lateralización Por eso la nube de Ichimoku Está tan comprimida Y Tiene que decidir El precio Si va a lograr Superar A la resistencia Obvio Tenemos la M200 Que es el precio Objetivo Muy de corto plazo Porque está muy cerca Es un recorrido Bastante corto Es de un porcentaje Aproximado Del 9% Que lo pueden operar Pero es bastante Riesgoso Porque Estamos en una zona De soportes Que si los perdemos Tenemos precio Objetivo Un poco más abajo Con la Directriz Alcista Que tenemos En este papel Que está trazada En esta zona Podemos notar Que pareciera Que formaría Una especie De figura Pero no ha sido Por la resistencia Por estos picos Que tenemos Que rompen la figura No la confirma Pero tenemos La directriz Alcista Que si pierde Los soportes Bajaría Esta zona De la directriz Y iría a atacar Seguramente La resistencia Superarla Y atacar A la M200 Que en este papel También se le complica Bastante superarla Así que vigilar Pampa Que sigue en zona De compresión Ahora Pasemos A la última Que voy a analizar Que es Loma Negra Que tiene una situación Bastante favorable Desde el punto de vista Político Ayer del tema De las nuevas obras Públicas Y demás Ahora nos posicionamos Por encima De las medias móviles Una situación Que lo puede salvar Al precio Pero aún está Por debajo De la nube De Chimoku A su vez Pueden ver Que en sesiones Anteriores Intentó Mantenerse arriba De esta zona Pero el precio No puede Así que esto Esto puede ser Una simple ruptura Falsa De las resistencias De las medias móviles Y continuar En la zona De lateralización El precio Tiene que tener Dos cierres Por encima De los 5.5 dólares Para que Nos confirme Que el precio Puede aguantar Esta zona Salirse De la etapa De consolidación De acumulación Y atacar A la M200 Que es un rival Bastante Bastante importante Que no es fácil De superar Así que bastante Complicados los papeles Con la M200 Porque están muy cerca Se están acercando Demasiado al precio La EMA continúa bajando Acercándose al precio Y que Si la toca Lo más probable Es que continúe Con una bajada importante Pueden ver que Históricamente Cuando tocan a la M200 Vienen bajadas importantes Pueden revisar Los términos gráficos Y en el informe anterior Les voy a mostrar Algunos ejemplos De que sucedía Cuando los precios Tocaban a la M200 Y los ADR Y si Perdemos La El soporte Que está En los 4.60 dólares Ya nos habilita Un precio Objetivo Un poco Más abajo Cercano A los 4.00 dólares Así que A vigilar De una manera Que debido a la situación Política Puede favorecerle Y el lunes Martes Tener una buena vela Alcista Que le permita Atacar al M200 Superarla Y aguantar por encima De esta Para continuar Con un swing Alcista Así que bueno Eso ha sido Todo el informe Sebanal Si les ha gustado Pueden darle like Suscribirse al canal Y hasta la próxima Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina